De vino el centro, arriba, gol, 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 Mal Pedro González hacia el ángulo izquierdo del portero. Pedro González golpea al equipo rojo de Juan Leon Mallorquín. Gana por 1 a 0. El centro parecía el segundo palo. Mala salida del portero Pedro González. Y adentro está esa pelota para poder salir a festejar. Allí en Gabanca la expectativa. Walter Rodrigo con los puños apretados. Y celebrando este 1 a 0 favorable para General Caballero. El gol se produjo a los 11 minutos de la primera etapa. Así lo vio y opina Cristian Pérez. Mérito total de Walter Rodríguez para meter esa pelota con bada de afuera para adentro y con mucha fuerza. Pero el resto lo hace el horror, la mala salida y más protagonismo de Pedro González. Porque realmente es gol del arquero. Este primer tanto de General Caballero quiere salir a puñar, a dar ese manotazo. Termina pifiando y no hace otra cosa que meter en su propio arco Pedro González. El que remató fue Walter Rodríguez. Pero el que terminó anotando es Pedro González. Pasa a ganar rápidamente General Caballero cuando no había pasado casi nada en Trinidad. ¡Nueve, setenta! El mediocampista Walter Rodríguez Burgos de 27 años convierte su primer tanto a nivel local con la camiseta de General Caballero. Es el primero en el campeonato clausura 2023. Aquí está el lungo Romero. Levante el centro para el jugador. El jugador Sanguina alcanza el balón. Va a rematar Sanguina. ¡Palo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de General Caballero aparece por derecha! Sanguina reventando esa minota primeramente por el poste. Para luego meterse dentro del arco de Pedro González. Y sorprender este segundo tiempo. El que arrancó era tricky. Pero General Caballero se hace sentir aquí en el marcador. Con un bompazo del jugador Jorge Sanguina. Que sale a celebrar con su público. Que sale a celebrar con su gente. Jorge Sanguina, el autor del segundo tanto. ¡El gol se produjo! A los tres minutos. Segunda etapa. Así lo vio y opina Cristian Pérez. ¡Qué práctico y qué letal es, General Caballero! En Santísima Trinidad. Una pelota larga que le imponen a Jorge Sanguina. Que está jugando ya de volante. Bien recostado por derecha. Donde más le gusta y donde mejor ha rendido últimamente. Le gana la espalda a Sergio Mendoza. Por potencia y velocidad. También en ese tranco largo. Le termina sacando mucha ventaja. Desde ángulo complicado y hasta cerrado. Termina sacando un misil de derecha. Sanguina esa pelota. Termina besando el palo derecho de Pedro González. Y termina pidiendo permiso también. Para ingresar hacia el otro costado. Por Jorge Sanguina, General Caballero. Da otro golpe letal en Santísima Trinidad. Y pone el 2 a 0 a favor de la visita. ¡Nueve y setenta! El delantero Jorge Luis Sanguina Morínigo. Nacido en Coronel Oviedo hace 24 años. Convierte su séptimo tanto a nivel local. Con la camiseta de General Caballero de Juan León Mallorquín. Es el cuarto en el torneo clausura 2023. ¡Gol! Dice el árbitro. Revisión de VAR. ¡Gol! 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 De General Caballero lo decíamos. Junior Marabel. Que entró hacia el lado izquierdo para poder colocar esa pelota. Hacia el palo izquierdo del portero. Pedro González. ¡Qué golazo, sí señor! Es el tercero del partido. El gol se produjo. A los treinta y seis. Segunda etapa. Así lo vio y opina Cristian Pérez. Tras mucho suspenso, el VAR habilita para el desahogo de Junior Marabel. ¡Qué jugada! Colectiva perfecta. Aprovechó muy bien los espacios aquí. General Caballero. Una triangulación fabulosa entre Franco y Teodoro Barce. Ese último pase para que pique al vacío Junior Marabel. Especialista en ese pique diagonal para correr desde afuera para adentro. Estaba habilitado según el VAR. Cuando ingresa al área rival visualiza la posición de González que hace el clásico a Chiquets para adelante. Pero la pelota termina metiéndose en el medio prácticamente con una definición al centro del arco. Y por Junior Marabel el partido está tres a cero y recontra liquidado en Santísima Trinidad. ¡Nueve setenta! El atacante Junior Osvaldo Marabel Jara de 25 años convierte su gol número 12. Con la camiseta de General Caballero de Juan León Mallorquín a nivel local es el cuarto en el torneo clausura 2023. ¡Nueve setenta!